Maru Campos, actual gobernadora de Chihuahua, que yo creo que es uno de los perfiles mejores que tiene el PAN para el futuro, no sé si el 24 sea su momento, fue alcaldesa de Chihuahua, ganó una reelección bien complicada, ganó la gubernatura a pesar del gobernador del PAN de Chihuahua que no la quería y yo creo que es un perfil que debería de hacer un excelente trabajo como gobernadora y pensar en el futuro, pero bueno, es opinión personal.